Lo que aprendí poco a poco lo he mostrado Nunca ha fallado a mi gente, yo he levantado Tú no me juzgues sin saber lo que ha pasado Y el motivo de mis actos es mirar lo que he logrado Sinceramente nunca aparto la mirada Sigo firme con el paso al paso de mi intinerancia ¿Lo ves? Es seguir el laberinto A costa de lo que pase solo voy por un motivo Y si tu mano suelta el lazo que nos une por instinto Lamento cada escena pero lo nuestro es distinto No sé por qué pero el consumo no me afecta Observando lo que escribo e ignorando lo que expresan Dicen que son buenos rappers si en sus tracks nada demuestran Yo no los culpo pero el miedo los atrapa Yo no los juzgo pero sé que nada captan Lo captas nadie opone su parte cuando se adapta No fue casualidad estar por estos senderos Salí sin tener fama y sé que no busco el dinero Pero siempre es necesario aunque no lo quieras en serio Libreta y tinta las armas que son primero Y te juro que si volverían a ser sería rapero Escúchame carnal yo también tuve problemas Colabos rechazadas pero sigo en este emblema Y al tanto de lo que hago solo rap es mi condena Aún no entiendo su manera de empezar De pensar que con sus temas estragos pueden causar Sabes no hay opción pero en verdad que esto me gusta Colapsando en mi memoria sobre letras que se ajustan Tú me conoces y sabes a lo que tengo Es mi carrera y sobre todo por el tiempo me sostengo Si mañana es viernes no preparo la anticipo No es mi tipo pero el micro si entiende lo que le explico Mi condición no es como ustedes la creen Solo tomo de mil cosas las que no pueden tener ¿Y qué crees? Que en esto sigo sin poner de mi estrés Amor no es sentimiento esa es mi forma de ver Solo problemas y en mi cama los puedo resolver Y que en esto nada es fácil es ganar o perder Y que en esto nada es fácil es ganar o perder No me importa lo que piensen de mi Aún queda mucho por lo cual voy aquí Y si las cosas no resultan sin poderte mentir Al menos me quedan ganas pa' poder escribir No me importa lo que piensen de mi Aún queda mucho por lo cual voy aquí Y si las cosas no resultan sin poderte mentir Al menos me quedan ganas pa' poder escribir 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 Gracias por ver el video.